Ahí le va este corridón, mi raza, al estilo de sus amigazos, Grupo Agrado, dice Voy a cantar un corrido, de dos gallos muy mentados, a uno le dicen el guti, y es del rancho del Salado Otro es de Tacuchamona, Lupe Tapia muy mentado Cuentan con un gran amigo, que se llama Manuel Torres, seguido los han de ver, con varias damas señores Por ser tan enamorados, siempre cargan las mejores Lo que yo les digo es cierto, no lo vayan a dudar, porque en muy poquito tiempo, lo vamos a demostrar Traemos varias en la lista, ninguna se va a escapar Al guti y a Lupe Tapia, donde quiera lo respetan Y a todo el plan de saber, con el amigo que cuenta Le apodan el M1, muy cercano al MZ Les voy a hablar de otro gallo, también muy enamorado A él le apodan el M1, muy cercano al M2, siempre trae su novia a un lado Ya con esta me despido, el corrido ha terminado Yo ya le conté la historia, de tres gallos muy jugados Aquí termina el corrido, de los tres enamorados Ahí quedamos compadre Grupo Agrado